Esteban, un placer tenerte en el programa nuevamente. Hoy vamos a continuar con una temática que habías comenzado en el micro anterior. Hablamos sobre qué es la nube y qué beneficios tiene el uso. Hoy vamos a hablar sobre qué es lo que se puede realizar con ella y como no puede faltar en tus micros la parte de seguridad, los riesgos y demás. Así que bienvenido al programa otra vez. Bueno Ana, muchas gracias por tenerme nuevamente acá. Bien, habíamos hablado anteriormente justamente sobre qué es la nube. Habíamos mencionado un poco que eran computadoras o dispositivos, celulares, lo que sea, conectado a otras, a través de internet, digamos, de donde reciben cierto contenido o trabajadas, interactuadas, almacenas de archivos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo acabo de decir un poco, ¿no? Compartir archivos, compartir contenido, cualquier tipo, descargar, acceder a información, acceder a un montón de cosas que antes no parecían posibles. Algo que, por ejemplo, la gente no relaciona con la nube es Google Maps. ¿Sí? Vos no salís a la calle o te vas en auto y no te llevas un mapa. No sé si se acuerdan todavía que venían mapas carreteros que te vendían en las estaciones de servicio y vos salías y decías, bueno, para irte al lado y estabas mirando. Oigo, agarrás en tu celular, ponés a dónde querés ir, ya te da las instrucciones, cómo llegar, te calcula el tiempo, las conexiones, si vas a transporte público. Eso es un servicio en la nube. ¿Sí? Almacenamiento de archivos, sincronización de contactos. Si tenés un teléfono con Android y lo cambiaste alguna vez, es muy probable que con el solo hecho de poner tu usuario y tu contraseña de Google, se volvieron a descargar todos tus contactos, tu agenda, tu información, todo lo que tenías ahí. Eso es también un servicio en la nube. Almacenamiento de archivos, ya lo hemos dicho, hay muchísimos servicios para esto. Pero también tenemos cosas, por ejemplo, como streaming de contenidos. ¿Quién no usa por ahí que yo? Netflix, por ejemplo. No es que vos te bajaste la película, que compraste, que tenés un DVD con vos. Es contenido a disposición tuya en la nube. Lo accedes de tu compu, desde la tele, si es una Smart TV, desde tu celular cuando estás viajando al cole, en cualquier lugar, en cualquier momento. Creo que esa es la premisa de estar en la nube. En cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, te da acceso a un montón de cosas que por ahí quizás antes no podías hacer si no te llevabas todo con vos, si no tenías todo. Uy, me olvidé de bajar esto, me olvidé de traer cosas. Ya no existe más. Tenemos todo lo que necesitamos al alcance de la mano. En cuanto a los riesgos. Estos son beneficios múltiples e hiciste que automáticamente me diera cuenta que, bueno, permanentemente la estamos usando. De verdad que así el concepto quizás no tan abstracto como lo había planteado en el primer micro, sino no tan funcional como lo es y es ultra funcional. Ahora, ¿tenemos riesgos en cuanto a seguridad? ¿Qué precauciones deberíamos tomar? ¿Cuáles son tus consejos en ese aspecto? Bueno, algo importante acá es el tema de cómo se almacena esa información que vemos. A ver, si se borra un video en Netflix, nosotros no vamos a tener un problema porque no es algo que sea responsabilidad nuestra y no nos va a suceder. Ellos pueden eliminar o quitar el contenido. Aparte, son servicios que uno descarga información y uno no sube. Los riesgos pueden ya aparecer en aquellos servicios a los cuales uno sube información. ¿Y qué tipo de riesgo? A ver, cualquier servicio que sincroniza archivos, hay muchos de estos, los hemos mencionado en el primer bloque, suben y sincronizan lo que vos tengas. ¿Qué quiere decir esto? Si un archivo tuyo se infecta con virus, se va a sincronizar infectado. Si se encripta, hay algunos tipos no de virus, sino que se les decía ransomware, que es como una infección que te encripta los archivos. Vos no los podés abrir, no los podés acceder y tenías que pagar un rescate para desbloquearlos. Es un tema para hablar otra vez. Entonces, si se encriptaban, se sincronizaban encriptados. Entonces, tu copia local quedaba mal y lo que estaba en la nube quedaba mal. Por el lado del virus, es para ir más simple porque muchos de estos servicios de almacenamiento escanean constantemente en busca de virus y si había algo te lo desinfecta, vamos a decir así. Pero el tema es que tu copia local iba a quedar infectada. Entonces, de hecho, si vos borrás algo en local, también se va a borrar en la nube. Vuelvo a hacer la aclaración, muchos de estos servicios tienen también copias de seguridad, réplicas redundantes, cosas que se decían, uy, lo borré sin querer, tenés forma de volver atrás. No todos, pero muchos de estos servicios tienen esa opción de deshacer lo que uno hizo. Volvó a decir esto, es el tema de que se replica. Entonces, no está de más siempre igual tener una copia en un DVD o en algún medio que lo puedas grabar y dejarlo ahí guardado. Si tenés todas tus fotos de los últimos 10, 15 años digitales, bueno, guardarlas en un CD, hacer una copia, tenerlo ahí o en un disco externo aparte, por las dudas, nunca está de más. Entonces, aparte de algo que para ahí quizás nadie hace, que es leer los términos y condiciones. La mayoría de estas empresas, salvo que sea un servicio de pago, no se responsabiliza por la potencial pérdida de datos. Es decir, en el caso improbable de que llegara a tener un problema, por ejemplo, a seguridad de Google y desaparecieran todas tus fotos, ellos dicen, bueno, podía llegar a pasar. Entonces, obviamente, tenemos la confianza de que eso no va a suceder, porque son empresas, digamos, con mucho respaldo económico, que se manejan a niveles de seguridad, digamos, muy elevados. Pero si llega a suceder, uno está expuesto. Entonces, está bueno, sirve, uno tiene que confiarlos, pero nunca está de más cada tanto, una vez al año, si tenés una copia de eso. Pero bueno, el riesgo más que nada es en eso, porque en otro tipo de servicios no vas a tener un problema, porque, a ver, un programa instalado localmente se te puede llegar a corromper, tenés que reinstalarlo, pero los programas que accedes online no se corrompen, no te dejan de funcionar. Entonces, por ahí, digamos, es más los beneficios que veo yo, por lo menos, que los riesgos que puede haya tener en algún tipo de servicio en la nube. Bueno, completamente agradecidos por siempre suministrar la información de una manera que es muy accesible y asequible también para nuestros televidentes. Todos aprendemos, yo también, me parecen súper entretenidos. Así que, con gusto, te vamos a estar esperando nuevamente cuando quieras para que sigas compartiendo con nosotros todos tus conocimientos. Bueno, Ana, muchas gracias nuevamente y, bueno, espero que haya sido de utilidad. Gracias.